Saludos, mi nombre es Marcano Brady, estudiante del segundo trimestre de psicología en la Universidad de Acambú a distancia. El día de hoy voy a presentarles a través del presente procesador de información tres interrogantes que surgieron a raíz de los postulados de Aristóteles Galeno y René Espada. Aristóteles nacido en el siglo 364 antes de Cristo en Estrategia Grecia. Como futura licenciada y después de haber leído todos sus postulados, he llegado a la conclusión de que no estoy de acuerdo en alguno de ellos, en especial en la anatomía del cerebro. A pesar de que los egipcios creyeron que era el corazón el que regía al cerebro o al menos que toda la memoria e inteligencia provenía del alma, los filósofos griegos debatieron incansablemente sobre cuál de los dos órganos tenía lo más importante. En el caso de Platón pensaba que el cerebro era el asiento del alma, o por el contrario, Aristóteles pensaba que el corazón era el continente del alma. Él creía que las emociones, personalidades y recuerdos eran albergados en el corazón y lo consideraba como fuente de vida, ya que éste al detenerse, él se detenía junto con él. Galeno, nacido en el siglo 129-130 después de Cristo en Pregamo, Roma. Fue el médico más famoso después del padre de la medicina Hipócrates, considerado el príncipe de los médicos o Aristóteles de la medicina. Él pensaba que el cerebro y la sangre se encargaban de la pneumática, sustancia transportadora por los nervios a todo el cuerpo para dar sensaciones y movimientos, considerando al cerebro como una glándula secretora de humores y asiento del alma. Como seguidor de Platón, él consideraba que el organismo estaba gobernado por tres órganos, tales como el hígado, el corazón y el cerebro. En el hígado es donde se elaboraba el pneuma físico, es decir, la sangre venosa que se distribuía por todo el cuerpo. En el corazón, donde se originaba el pneuma vital, que vendría siendo lo que es la sangre arterial, y en el cerebro, que es el centro de la pneuma, que vendría siendo lo que es la psique, distribuido por todos los nervios. En el siglo II afirmó que los ventrículos eran los responsables de los procesos psicológicos, pero fueron Nemesio y Agustín en el siglo IV que por primera vez formularon la teoría de las cavidades cerebrales, según la cual todas las facultades del alma estaban localizadas en los ventrículos cerebrales. René Descartes, nacido en 1596 o 1606 en el ayer Taurainen, tuvo un enfoque filosófico sobre cómo funcionaba el ser humano. Él decía que funcionaba como una máquina, la mente controlaba el cuerpo a través de la glándula final. Él decía que las capacidades exclusivas del hombre residían fuera del cerebro, es decir, en la mente. Un concepto muy solapado con la del alma, era dualista, que creía que la mente y el cerebro eran entidades completamente separadas, explicando cómo el comportamiento animal era mecánico. El cerebro también era considerado como una máquina. Sin embargo, en esta máquina influía algo denominado mente. Por eso los humanos eran únicos y el discurso del método, pienso luego existo, y un alma dada por Dios. Él decía que el alma estaba ubicada en el centro del cerebro, en un órgano llamado glándula pineal, es decir, el cuerpo y el alma se relacionan entre sí, pero son dos realidades completamente separadas de la naturaleza. Muchísimas gracias.